Buenas tardes a todos y todas. Doy por inaugurada la audiencia número 3 del 184 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, que lleva por título Situación de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad y sus Familias en Ecuador, que fue solicitada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, Guayaquil. Mi nombre es Yulisa Mantilla, soy presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me acompaña el comisionado Estuardo Ralón, primer vicepresidente de la CIDH y relator para Personas Privadas de Libertad y para Ecuador. La comisionada Esmeralda Rosemena de Troipiño, relatora para los Derechos de la Niñez y el comisionado Joel Hernández, relator para los Derechos Humanos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. Asimismo, nos acompaña la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, María Claudia Pulido. Quiero además iniciar y presentar al representante de Badmunt en América del Sur, señor Jan Yarab. Así que para iniciar esta audiencia, un saludo cordial al señor Yarab, a la representación del Estado y la sociedad civil. Quisiera explicarles la distribución del tiempo. Ustedes ven que se cuenta con un reloj en la pantalla que podrá estar midiendo el tiempo para que estén atentos, atentas a ello. Iniciamos con la sociedad civil por 20 minutos. Luego el Estado tendrá posibilidad de participar por 20 minutos. El señor Jan Yarab tendrá 7 minutos. Posteriormente la Comisión Interamericana intervendrá por 20 minutos para luego seguir con comentarios de la sociedad civil y del Estado, cada uno por 10 minutos hasta el fin de la audiencia. Dicho esto, les recuerdo por favor que esta audiencia cuenta con interpretación y que se está transmitiendo en webcast y quedará en el canal de la CIDH. Les pido por favor a las personas que se presenten antes de hablar y que estén muy atentos, atentas a tener apagados sus micrófonos a menos que estén haciendo uso de la palabra. Dicho eso, iniciamos entonces con la sociedad civil por 20 minutos. Adelante, por favor. Buenas tardes. Habla Belina Barrite del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Soy su representante legal y es un alto honor para nuestra organización poder comparecer ante ustedes. Sobre una situación que consideramos la más grave, entre otras, que violan de manera sistemática los derechos humanos de la población ecuatoriana y los habitantes del Ecuador. Me refiero a la población carcelaria y la larga crisis que ahora tenemos como historial de masacres y hacinamiento. Esto nosotros, como Organismo de Derechos Humanos, que tiene 40 años de trabajar específicamente en la ciudad de Guayaquil, hemos venido registrando una línea de tiempo en la que identificamos motivaciones anteriores a los hechos que actualmente están ocurriendo en las cárceles del Ecuador. Y concretamente hay un inicio de un episodio anterior que es la apertura de un nuevo modelo carcelario hacia inicios del 2010, en la cual se multiplican los centros carcelarios y se registra también un descenso de la población carcelaria que llega a registrar a 90 mil personas, perdón, 9 mil personas privadas de la libertad. 2010, con este nuevo modelo carcelario. Y además hubo un ascenso extraordinario en relación a la acumulación y al encierro. En 2018 se registran 40 mil personas privadas de la libertad. Esto llega a considerar al Comité de Derechos Humanos por registro de incidentes de violencia extrema y de hacinamiento como condiciones de tortura. A este periodo también debemos incluir el hecho de una restricción sistemática y generalizada al trabajo de los organismos de derechos humanos en el Ecuador que desde 2010 estamos, en términos generales, impedidos de hacer nuestro trabajo al interior de las cárceles. Incluso hemos sido testigos del impedimento para la labor de instituciones como la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que es el ente, digamos, que coordina el mecanismo de prevención contra la tortura en esto. Y el otro elemento que quisiera también señalar como característica de este periodo que sirva como antecedente a lo que ahora nos está ocurriendo es la constante criminalización de los familiares, de las personas privadas de la libertad. Concretamente a través de la práctica de tortura en relación a revisiones íntimas que sufren las mujeres y las defensoras legales de las personas privadas de la libertad. Esto lo hemos denunciado de manera sistemática, ha sido recogida por el sistema interamericano como el sistema universal de protección de derechos humanos y consideramos que este es un elemento, digamos, que es reiterativo porque se reincide, el Estado reincide en señalar a las familias como responsables del tráfico de armas y de sustancias ilícitas al interior de las cárceles. Nosotros hemos señalado, y con esto termino, que la crisis carcelaria se debe específicamente a la ausencia del control y la gobernanza de los centros carcelarios por parte de las instituciones del Estado y no a las familias que están siendo criminalizadas de manera reiterada. Creemos que el discurso oficial justifica, se excusa, en relación a una guerra o un conflicto entre bandas, exonerando su responsabilidad con relación a la vida y a la intimidad física de los 40.000 personas que se encuentran en estado de secuestro por bandas armadas que trabajan de manera absolutamente en complicidad con las instituciones del Estado. Muy bien, un saludo con todas y con todos. Mi nombre es Fernando Bastías, del Departamento de Litigio Estratégico. Agradeciendo a la Comisión por haber convocado esta sesión y sobre todo agradeciendo a las familias que se encuentran el día de hoy. Mi intervención únicamente va a ser un breve diagnóstico sobre la situación de las cárceles en el Ecuador en el ámbito legal, que me parece que ustedes ya están completamente enterados debido al informe sobre la situación de personas privadas de libertad que la misma comisión ya ha emitido. Entonces, seré sumamente breve, más bien para darles el paso a las familias. Primero, centrar en esta falta de institucionalidad que existe en el Ecuador para poder ejecutar una real política penitenciaria. Por un lado, tenemos al ENAI, que no cuenta con el presupuesto suficiente, ni siquiera tiene voto dentro de la mesa que se encarga la institución de la formulación de política pública. Y por otro lado, tengo el mecanismo de prevención contra la tortura y tratos crueles inhumanos degradantes de la Defensoría del Pueblo. En una petición que nosotros le hicimos a la Defensoría del Pueblo sobre cuáles son los obstáculos que tiene esta para poder ejecutar sus funciones, nos señaló primero lo del presupuesto. Solamente hay cinco personas en el mecanismo para poder actuar en todo el Ecuador tomando en cuenta que el resto de crisis. Entonces, esa falta de institucionalidad no permite, primero, ejecutar una política pública penitencial integral, y segundo, impide monitorear realmente lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador. En ese sentido, me permito citar también un producto nuevo, que es importante que la Comisión lo tenga, y es el informe de la Comisión de Pacificación, que creó el Ejecutivo para poder responder a la crisis carcelaria. Y este informe de Pacificación lo que termina concluyendo es que los centros de rehabilitación no son centros de rehabilitación como tal, más bien son cárceles que se convierten en verdaderas escuelas de crimen y que ese resultado se debe al sistema punitivo y crónicamente ineficiente en el cual actualmente nos encontramos. Y así comienza a derivar las distintas condiciones de vulnerabilidad que tienen las personas periódicas de libertad que coinciden con el informe que ha desarrollado la Comisión Interamericana. Frente a eso, nosotros como sociedad civil hemos hecho un petitorio de información a cada institución pública y otros organismos que forman parte del Estado sobre cómo están realizando sus gestiones para poder cumplir estas 80 recomendaciones sumamente puntuales y directas que ha hecho la Comisión y hasta ahora solamente hemos recibido información de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado. El resto de instituciones no se ha pronunciado, lo que nos parece que esas recomendaciones son tomadas como un segundo plan. Y para finalizar mi intervención, el principal problema de la falta de actuación de la política pública, y eso no sé si lo podemos compartir de las presentaciones que le hemos compartido a ustedes, quizás, no sé si tengamos acceso a esas diapositivas. En todo caso, la respuesta del Estado siempre ha sido unitivista y en ningún momento ha llamado a una construcción participativa integral con un enfoque de derechos humanos, no solamente a la política pública, sino también a la rehabilitación de las víctimas de las cárceles, es decir, las familias. De hecho, justamente por eso la audiencia de hoy se va a centrar específicamente en las condiciones de las personas privadas de libertad y sus familias. Las condiciones de las personas privadas de libertad, todas ustedes lo conocen. Ahora vamos a desarrollar un poco en qué condiciones se encuentran las familias y para el efecto no sé si podamos compartir las diapositivas que les extendimos por correo electrónico. Si no, no hay problema. Bueno, continuamos entonces con el testimonio de las familias. Bueno, este, buenas tardes con todos. Agradecido una vez más por esta sesión, por esta convocatoria, esta sesión. De esta forma se hace ver que en realidad no estamos tan ignorados en la sociedad, no. Bueno, nosotros somos familiares, me presento, yo soy John Campuzano, soy familiar de una de las personas que fue asesinada en las últimas masacres que ocurrieron aquí en el Ecuador. Tanto como yo, existimos varios que conformamos esta comisión encargada de buscar la justicia en las cárceles, ¿no? Así como yo he vivido esta pérdida en un centro carcelario, varios de nosotros también hemos vivido lo mismo y coincidimos en eso. Las masacres carcelarias no es algo nuevo, no es algo que ha ocurrido recientemente, es algo que ya viene desde hace tiempo. Y tampoco es algo que se ha terminado, es algo que sigue, es algo que continúa, ¿no? Bueno, actualmente en los últimos años hemos vivido una ola, una ola de masacres carcelares, de violencia en las cárceles que se ha visto evidenciada en los medios, desmembramientos, quemando gente viva. Son varias de las cosas que hemos vivido nosotros, que varias personas anteriores a nosotros vivieron y que más adelante, porque esto sigue, otras personas también lo vivirán. Si es que no se encuentra una solución a ello. Las masacres carcelarias no es algo más que consecuencia de un mal servicio estatal. Eso es evidente. Las cárceles son un servicio estatal. Más allá de que se busque ahí recluir a aquellas personas que han cometido algún delito, que no se encuentran aptas para convivir con la sociedad y buscar que se rehabiliten para después, cuando ya se encuentren aptas, se reinsercen a la sociedad. Estas cárceles, a través de ello, dan un servicio, un servicio que los obliga, mediante la Constitución, a garantizar ciertos derechos, derechos a la vida, derechos a una vida digna, entre otros. Entonces, este servicio estatal, que es de las cárceles, debe ir direccionado a aquellos estándares internacionales, a la Constitución, y a aquellas recomendaciones que ya existen. Si no se apegan a esos estándares, si vulneran derechos, si no escuchan las recomendaciones, existe un mal servicio estatal. Es evidente que dentro de las cárceles en Ecuador no hay control estatal. Vemos varios videos donde hay armas, vemos varios videos donde varios pabellones están comandados por estas bandas delictivas. Realmente, entendemos la parte de que es muy complicado, debido al hacinamiento, poder controlar a tal cantidad de gente que se encuentra privada de la libertad. Es evidente, pero eso no es excusa para no hacer nada. Entonces, nosotros los familiares, en el momento que nuestros familiares estuvo el privado de la libertad, tuvimos que vivir no solo angustia, sino que también tuvimos que vivir sacrificio económico, porque realmente para poder garantizar, entre comillas, la seguridad de nuestros familiares, tuvimos que realmente desprendernos de ciertos bienes económicos, para, entre comillas, garantizar la seguridad, que en realidad debió haber sido garantizada por los funcionarios estatales que se encuentran en dicho centro carcelario. Pero, en vista de que ellos no poseen el control de este centro, nos vemos obligados a negociar la seguridad de nuestros familiares con personas que realmente se dedican a estos actos delictivos. Otro punto importante es que, una vez que ocurrieron estas masacres, en donde el Estado no hizo absolutamente nada, ¿no? El Estado no buscó la manera de, ¿sabes qué? Cometí un error. No le garantizé a tu familiar la seguridad, el derecho a la vida, la integridad. Pero, ¿sabes qué? Voy a enmendar ese error contigo. Dime, ¿qué te pasó? ¿Sufriste algún trauma psicológico? ¿Sufriste alguna pérdida realmente económica? ¿Puedes solventarte económicamente? ¿Puedes vivir sin ese familiar? Realmente, tampoco en ese sentido no se hizo presente el Estado. Y, peor aún, cuando ocurrieron las masacres, que, realmente, cuando intentábamos obtener información, hubieron personas que estuvieron aquí en este comité que, después de un mes, dos meses, no pudieron obtener información de su familiar. O sea, en un mes le dijeron, no, él está vivo. El otro mes, no. Realmente, ahorita pudimos identificar que él ha fallecido en la última masacre. Entonces, realmente, juegan con la mente de las personas, de los familiares, de las personas, haciéndoles creer algo que no es verdad, haciéndoles vivir una angustia que realmente los afecta mentalmente. En ese sentido, tampoco el Estado se ha hecho presente. ¿Sabes qué? Te voy a dar una ayuda psicológica. ¿Sabes qué? Es verdad, me equivoqué. O sea, el Estado no busca hacer lo máximo que es acabar de raíz con esta crisis carcelaria y tampoco hace lo mínimo. El Estado no hace absolutamente nada. Es decir, no busca arreglar el problema macro que es la crisis carcelaria, la violencia carcelaria. Tampoco busca arreglar los problemas micro que son las personas que hemos sido víctimas, que hemos perdido un familiar adentro. O sea, no hace ni lo poco ni hace ni lo mucho. O sea, no hace absolutamente nada. ¿Ya? En ese sentido, realmente nos sentimos, creemos que el Estado se ha equivocado rotundamente y pienso que, más allá de ver esto como unas críticas, más allá de ver esto como algo que pueda dañar el nombre del Estado o hacernos ver como incompetentes, tomen estas recomendaciones, tomen las recomendaciones internacionales, tomen las recomendaciones que le han hecho ciertos organismos internacionales y mejorar esta situación para que acabe esto, para que otras personas, más adelante, no vivan lo que nosotros vivimos en este momento. Muy buenas tardes. Les saluda la señora Mirta Preciado, madre de uno de los PPLs fallecidos en la masacre de noviembre 28 del año pasado. En esta tarde, que vamos un poco a conversar del tema, crea lo que es muy lamentable pasar justamente este momento y recordar lo bebido del año pasado porque nosotros como familiares nos sentimos impotentes, nos sentimos súper que mal tener la pérdida de uno de nuestros seres queridos. En este caso, yo perdí en la masacre a mi hijo, a mi hijo Tyron, lo cual tenía solamente 26 años de edad y mi hijo era un chico de los que estaban allí detenidos, pero nosotros nos hemos unido a esta lucha con el afán y de querer de en algo succionar, tratar de ver en qué nos puede el Estado con nuestras recomendaciones y lo que tuvimos el año pasado en algo en viernes y tratar de mejorar el Estado porque el Estado aquí en el Ecuador no es garantista sobre los derechos humanos y mucho allá de la pérdida que vivimos con nuestros familiares, es muy lamentable que saber que otras familias lo tengan que vivir, que otras personas tengan que vivir el proceso que nosotros vivimos. Es un poco duro conversar y saber y poderles explicar a ustedes de que perder a un ser querido en estas masacres es algo sumamente doloroso y complicado porque en su momento a cada uno de nosotros los familiares tenemos algo y una historia vivida en ese momento lamentable, pero sin embargo a mí me indicaban que mi hijo estaba vivo en el pabellón 12 a la 1 donde en la morgue me decían que mi hijo estaba muerto, estaba calcinado, estaba quemado, estaba mutilado. Entonces es un proceso que quienes hablan y nosotros los familiares nos hemos unido a esta lucha y decimos que no vuelva a pasar en el Ecuador lo que ha pasado y lo que ha venido pasando anteriormente. qué bueno que ustedes estén preocupados de la situación que sucede en el Ecuador. Yo quiero decirles que estoy totalmente agradecida y que este espacio no sea solamente para este momento sino que se vuelvan a dar, se vuelvan a replicar esto, este conversatorio para llegar a acuerdos, para fijar algo, para ver en qué se puede hacer el Ecuador en qué ustedes pueden apoyar y nosotros como familiares de nuestros PPL pedirles de que no nos abandone, de que el Estado tiene que ser garantista, de que ustedes con alguna recomendación que pueden dar soluciones a esta problemática que está pasando acá en el Ecuador. Quiero decirles que todos los familiares estamos sumamente afectados y no hemos los hijos de los fallecidos, las esposas de los fallecidos, las madres de los fallecidos, todos los familiares estamos totalmente destrozados de saber que eso nunca se ha dado y que no se vuelva a dar en nuestro país porque todavía esa pérdida que hemos tenido no la hemos superado y creo que nunca la vamos a superar porque fue algo que en verdad nunca se ha dado en nuestro país. Entonces quiero decirles que muchísimas gracias. Que esto no termine aquí sino que sigamos en conversaciones para ver qué podemos hacer nosotros. Muchas gracias no nos tiene nada que agradecer la comisión está aquí cumpliendo su labor. Le doy la palabra entonces al Estado por 20 minutos. Muchas gracias señora presidenta y un saludo muy cordial también a todos los distinguidos comisionados obviamente también a los representantes y a los familiares que han hecho parte de la presentación del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos cuya exposición hemos seguido con mucha atención con mucha preocupación y también con solidaridad. Como conocen los distintos comisionados la situación de las cárceles que es el tema que estamos abordando esta tarde sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sus familias en el Ecuador es un asunto que concita la mayor atención y preocupación y prioridad por parte del gobierno nacional. El propio presidente de la República ha establecido esta situación por los hechos que son de conocimiento público la más alta prioridad del Estado ecuatoriano y él personalmente ha puesto particular énfasis en la atención y seguimiento a la situación de las personas privadas de libertad de sus familias también obviamente y de las cárceles y de los centros penitenciarios en general. Así que de parte del Estado ecuatorio también es propicia esta oportunidad para abordar este tema nosotros nos complacemos de tener este espacio para discutir y cambiar puntos de vista y trabajar conjuntamente para abordar esta problemática. para este efecto nos acompañan varios representantes del Estado ecuatoriano y si me permiten yo pasaría a hacer la presentación de cada uno de ellos y de sus instituciones. En primer lugar la Secretaría de Derechos Humanos que es la institución rectora en la materia está representada por Claudia Balseca quien es la directora de Política Integral y Promoción de Derechos Humanos en dicha Secretaría. Nos acompañan también representantes del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de libertad y adolescentes infractores conocida por sus siglas SNI en el país que está representada por Ana María Coronel quien es la directora de Diagnóstico y Desarrollo Integral de la Subdirección de Rehabilitación Social y Reinserción y por Fanny Noemimo Golión Ruiz quien es la Subdirectora de Rehabilitación Social y Reinserción También está representada esta tarde la Procuraduría General del Estado que es la instancia de contraparte de la CIDH en el país con María Fernanda Álvarez que es la directora nacional de Derechos Humanos a quien acompañan Carlos Espín que es el subdirector nacional de Derechos Humanos Alfonso Fonseca que es abogado en dicha dirección y también la doctora Mirelia Tonato igualmente abogada en dicha en dicho departamento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Movilidad Humana de la Cancillería Ecuatoriana está la segunda secretaria Anamelia Sansa quien es la directora del sistema interamericano subrogante que está a cargo actualmente del sistema interamericano en la Cancillería Ecuatoriana y de parte de la representación permanente del Ecuador aquí Sandra Cisalema quien es nuestra experta la primera secretaria a cargo en el seguimiento de estos temas de la misión así que con esta pequeña introducción señora presidenta distinguidos comisionados cedería yo la palabra a la directora Claudia Valseca para que haga uso de la palabra muchas gracias muchísimas gracias muy buenas partes con todos y todos como ya lo menciono mi nombre es Claudia Valseca en primer lugar quisiera agradecer a la sociedad civil por sus comentarios que los tomamos con mucho agrado y lo anotamos justamente porque estamos conscientes de que el tema del sistema nacional de rehabilitación social es algo del día a día que tenemos que seguir trabajando y trabajando en conjunto y todos los comentarios serán bienvenidos y tomados en cuenta para la construcción de nuevas políticas de instrumentos en segundo lugar quisiera referirme de manera muy particular a la política pública de rehabilitación social que fue lanzada el 21 de febrero del 2022 justamente como se mencionaba antes la política pública previa a esta era una política penitenciaria sin embargo hemos querido actualizar la misma y hacer una política pública que tenga un enfoque de derechos humanos y justamente hemos puesto a las personas privadas de la libertad en el centro de esta política pública para nosotros era muy importante poder construir la misma con las personas privadas de la libertad con todas las personas que conforman el sistema nacional de rehabilitación social para esto nosotros realizamos 60 sesiones de trabajo 7 meses técnicas con todas las personas que son parte del directorio del organismo técnico 32 reuniones bilaterales con las mismas instituciones para la construcción de la política 20 sesiones tanto con la sociedad civil como con la academia porque es muy importante también incorporar su visión que siempre va a ser diferente a la del estado realizamos incluso 9 visitas a centros de privación de libertad y CAIS y tuvimos varios encuentros con familiares de las personas privadas de la libertad y ex personas privadas de la libertad que nos ayudaron a alimentar qué querían de nuestra parte para la política pública como resultado de esto se lanza la política pública que tiene 12 ejes de trabajo 65 dimensiones y 308 líneas de acción estas 12 líneas de trabajo son salud trabajo educación el eje social y arraigo de rehabilitación cultura deporte información infraestructura recursos humanos alianza convenios y cooperación y una cápita específico para los adolescentes en conflicto contra la ley penal una vez que se lanza esta política pública y al tener tantas líneas de acción hemos realizado 10 sesiones de trabajo para poder priorizar cómo vamos a ejecutar la política pública y de qué manera se van a asignar los recursos y las tareas a cada institución responsable de la misma para esto hemos determinado tres tipos de semáforos para dar un tipo de priorización el verde como prioridad para ejecución de este año 2022 el amarillo entre 2023 2024 y el azul hasta el 2025 en este sentido tenemos 90 actividades que se van a realizar este año 138 en color amarillo y 80 que se realizarán hasta el 2025 sin perjuicio de que evidentemente empiecen a ejecutarse desde este año es súper importante decir que la política pública se encuentra en implementación y en seguimiento permanente al más alto nivel es decir a través de nuestros ministros y desde la mesa técnica que la lideramos nosotros de igual manera es importante mencionar que para la construcción de esta política pública no la realizamos solos sino tuvimos apoyo de la cooperación internacional tuvimos un consultor permanente de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas que estuvo trabajando el vino de Paraguay y estuvo trabajando en Ecuador y apoyándonos en este tema de construcción con una visión de estándares internacionales y con un acercamiento hacia las personas privadas de la libertad para poder hacer un levantamiento y que sea una política pública inclusiva de igual manera tuvimos la colaboración del pacto que realizó varios aportes y revisiones a la política pública y además organizó un gran evento que fue el consensus building que incluyó a varios actores tanto de la sociedad civil academia cuanto del ejecutivo y todas las funciones del estado que nos permitió justamente buscar soluciones a todos los problemas que tiene el sistema nacional de rehabilitación social y creo que finalmente es importante mencionar que en seguimiento a la visita de la CDH en el mes de diciembre nos estamos ahorita de manera técnica haciendo el análisis jurídico de los términos de la firma de este memorando de entendimiento que sin duda va a ser un apoyo muy fuerte que la CDH nos pueda apoyar en estos temas y va a ser fundamental para tomar los pasos necesarios que nos permitan alcanzar una verdadera rehabilitación social eso de mi parte como Secretaría de Derechos Humanos y voy a dar paso al SNAI para la siguiente parte de la intervención por parte del estado Buenas tardes con todos señora presidenta señores comisionados sociedad civil familiares de las personas privadas de libertad por parte del general Pablo Ramírez extendemos un saludo y agradecemos este espacio para poder trabajar conjuntamente y poder construir un sistema penitenciario y de rehabilitación social que sea efectivo y eficiente a favor de las personas privadas de libertad vamos a exponer algunos puntos que ha trabajado el sistema penitenciario me permiten por favor compartir una presentación para tener datos más específicos me confirman por favor si se puede ver si se puede ver muchas gracias sobre el tema de la población penitenciaria como evolucionado durante estos últimos años es importante tomar en cuenta que el pico más grande que tuvimos de población penitenciaria fue en el 2019 con una población de 39.569 personas actualmente con corte 3 de junio del 2022 podemos ver que tenemos en los 36 centros de privación de libertad a nivel nacional 30.891 hombres y 2.139 mujeres privadas de libertad ¿por qué se menciona este dato? porque es importante ver cómo la población penitenciaria desde el 2019 hasta la actualidad ha estado en decrecimiento ¿qué ha hecho el SNAI para mejorar los problemas que acarrean años en el sistema penitenciario? el problema más grande y que es la base del sistema es la debilidad institucional que bien mencionaron los familiares de las personas privadas de libertad la primera acción que se tiene es el fortalecimiento institucional desde que se creó el SNAI hace dos años no teníamos una estructura o un estatuto orgánico aprobado hace un mes se aprobó recién el modelo de gestión institucional y el estatuto orgánico en la matriz de competencias del SNAI esto que nos permite tener mayor institucionalidad y generar procesos para tener procesos de rehabilitación más contundentes otra forma de generar institucionalidad es por ejemplo en la participación directa en la asamblea en la creación de normas y específicamente la que más nos interesa en el sistema penitenciario fue la ley de uso del legítimo de la fuerza en donde ya se reconocen al cuerpo de seguridad y vigilancia como un grupo de fuerza que necesita tener más estructura y una normativa que les permita actuar eficientemente en el sistema penitenciario adicionalmente el general generó 150 indicadores de gestión y resultados hacia los directores de los centros equipo técnico equipo de seguridad y a nivel de planta central también se está midiendo el trabajo de las personas que trabajamos en el sistema penitenciario pareciera que es un tema administrativo sencillo pero en el sistema penitenciario no había este control indicadores de gestión que estamos haciendo como lo estamos haciendo es un tema administrativo que está generando resultados porque se está viendo cuál es el punto débil que tenemos en el sistema otra de las aristas con la que se está trabajando en el SNAI es el fortalecimiento del cuerpo y seguridad y vigilancia siempre se ha mencionado que el cuerpo los agentes de seguridad penitenciaria están en déficit en relación a la población penitenciaria que tenemos ese es un diagnóstico que se ha realizado por parte de la CIDH y por varios organismos internacionales pero las acciones han demorado mucho en fortalecer este cuerpo sin embargo tenemos desde el 12 de abril del 2022 el proceso de selección y capacitación de 1.400 nuevos ASPs lo que incluye una fase de selección que inicia este primero de julio la fase de formación y implica la dotación de uniformes y pertrechos para estos nuevos agentes la capacitación el dar uniformes el dar dotación permite que nuestros funcionarios penitenciarios tengan más empoderamiento más institucionalidad y puedan ejercer su trabajo de manera más adecuada asimismo tenemos la adquisición de pertrechos esposas metálicas chalecos de protección balística cascos guantes anticortes linternas y esto tiene un presupuesto referencial de 800 mil dólares varias de las acciones que vamos a a indicar en esta presentación hemos puesto cuál es el presupuesto referencial que tiene cada actividad para que se demuestre que el Estado ecuatoriano está invirtiendo en el sistema después de estas últimas crisis que tuvimos violentas lamentables en los centros penitenciarios el Estado ha dado mucha fuerza especialmente en fuerza financiera que queremos que ustedes revisen en la presentación cuál es el presupuesto que se está dando a cada una de estas actividades otra de las aristas es el fortalecimiento de la infraestructura que existe en nuestros centros penitenciarios como ustedes saben muchos de nuestros centros son centros que tienen más de 30 y 40 años de construcción y en la administración del general Pablo Ramírez se está haciendo la adquisición de materiales de construcción para el fortalecimiento de los centros penitenciarios con un presupuesto referencial de 900 mil dólares se está haciendo el reforzamiento de muros de seguridad perimetral con un presupuesto referencial de 5 millones de dólares los centros que están priorizados son Guayas Santo Domingo Manaví Esmeraldas y especialmente después de la recomendación que tuvimos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se está haciendo la reconstrucción del muro perimetral del CPL Guayas número 2 que es el centro femenino esto con el fin de reforzar temas de seguridad lo que implica también un bienestar para las personas privadas de libertad otra de las aristas es incrementar la seguridad y protección en los centros penitenciarios tenemos un sistema integrado de dos salas dinámicas de análisis y monitoreo para fortalecer los centros de privación de libertad esto tiene un presupuesto de 1 millón 400 mil dólares asimismo estamos fortaleciendo la radiocomunicación que existe al interior de los centros con mayor seguridad con más tecnología con un presupuesto de 750 mil dólares en vista de la necesidad institucional se declaró mediante resolución que ustedes pueden tenerla ahí en la presentación el 27 de mayo una resolución de estado de emergencia que le permite al SNAI esta declaración de estado de emergencia son varias aristas de actividades pero las tres actividades principales que queremos demostrar son la implementación de un sistema informático para el registro administrativo biométrico y de gestión penitenciaria que esto está anclado con el censo penitenciario que se tiene determinado bajo responsabilidad también con el director del organismo técnico pero por qué es importante la implementación de un sistema informático todos sabemos en el sistema penitenciario que la arista o el talón de Aquiles más débil que tenemos es el manejo de la información sin información no podemos otorgar información oportuna de lo que está pasando en los centros penitenciarios que es la principal observación que nos hace la CIDH nos escribe al tener un sistema que nos permita tener información verídica verificada con el consejo de la judicatura sobre el estado procesal de las personas privadas de libertad podemos tener información oportuna este sistema informático tiene un presupuesto referencial de 3 millones de dólares sobre el cual el SNAI ya está elaborando los TDRs y todo el proceso de contratación para poder ejecutar oportunamente este proceso adicionalmente para bajar el hacinamiento de los centros penitenciarios porque el hacinamiento es un factor negativo que no permite generar cambios en el sistema se creó el proyecto RENACER este proyecto RENACER es la contratación de 100 profesionales de diferentes profesiones son psicólogos abogados trabajadores sociales y personal de apoyo que permitirán sacar del sistema penitenciario con beneficios penitenciarios a 7000 personas que ya tienen el tiempo cumplido pero por la escasez de personal que tenemos en el sistema no han podido salir esta repotenciación de personal con el proyecto RENACER está permitiendo agilitar estos procesos y que las personas que tienen estos beneficios digamos al interior de los centros sin tramitar están ya saliendo estas personas ¿cómo reforzamos este proceso del sistema informático del proyecto RENACER es con la digitalización de toda la información esto va a permitir que la información fluya mejor en el sistema sea más eficiente y podemos tramitar los beneficios penitenciarios de manera mucho más rápida otra forma que el SNAI está trabajando para mejorar los procesos de alimentación en los centros penitenciarios que también es un punto siempre de controversia se está dividiendo en tres territorios el proceso de alimentación aquí pueden ver en el mapa tenemos dividido en la zona norte una división que va a abarcar 11.746 personas privadas de libertad una segunda división que es en la parte sur que va a abarcar a 9.219 personas y en la tercera etapa solo va a estar enfocado en Guayaquil que es en donde tenemos la mayor población penitencial como estamos bajando el hacinamiento y creo que es importante que se tome en cuenta esto el estado ecuatoriano el presidente de la república ha emitido tres decretos presidenciales sobre indultos tenemos los dos primeros que fueron el 22 de noviembre del 2021 que fue para las personas con enfermedades catastróficas y el último del 21 de febrero de 2022 que fueron para delitos menores como podemos ver en el cuadro tenemos el número de personas que han salido beneficiadas por estos tres indultos por el indulto número 35 tenemos 709 personas que han salido durante todo este año todas estas acciones que les estamos comentando el proyecto Renacer y los indultos se puede verificar en este cuadro la reducción del hacinamiento en un 17% en 5 meses ustedes pueden ver que estas actividades estos que se ha trabajado conjuntamente con el estado está teniendo un resultado positivo y hemos reducido el hacinamiento con el objetivo de dignificar humanizar las condiciones de las personas privadas de libertad el hacinamiento es un factor que no permite dar procesos de rehabilitación individualizado pero al bajar el hacinamiento con estas herramientas que estamos demostrando es posible dignificar el sistema penitenciario muchísimas gracias muchas gracias a la representación del estado entonces en estos momentos vamos a escuchar al señor Jan Yarab de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos adelante por 7 minutos estimada presidenta comisionadas comisionados de la CIDH representantes del estado y de la sociedad civil todas y todos presentes es un honor y un placer estar de nuevo entre ustedes representando la oficina de la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos y participar en esta audiencia sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sus familiares en el Ecuador mi presentación tendrá como objetivo contribuir a nuestro entendimiento común de los problemas que aquejan el sistema penitenciario del Ecuador en gran parte de la región latinoamericana los sistemas penitenciarios sufren de varios problemas crónicos que no son ajenos al Ecuador las condiciones materiales poco dignas que en muchas ocasiones podrían ser en sí mismas consideradas como trato cruel inhumano o degradante el insuficiente acceso a las medidas de rehabilitación social con grandes dificultades en el goce de los derechos tales como el derecho a la salud al agua y saneamiento a la alimentación a la educación al trabajo el sobreuso de prisión preventiva y el constante crecimiento de la cantidad de personas privadas de libertad resultando en sobrepoblación y hacinamiento por causa de políticas penales demasiado punitivas particularmente en materia de droga que afectan de manera desproporcional a los grupos desfavorecidos y marginados de la sociedad y al mismo tiempo están causando un crecimiento sin precedente en cuanto al encarcelamiento de la población femenina sin embargo además de estas características que comparte con otros países de la región el Ecuador como bien se sabe ha vivido una serie de eventos que tan solo se pueden caracterizar como masacres que hacen que la situación del Ecuador resulta especialmente dramática esto es una cuestión de seguridad pero también de derechos humanos porque garantizar la protección del derecho a la vida para las personas bajo su custodia es una obligación indiscutible del Estado perder la vida en un acto de violencia extrema nunca puede ser parte de la pena y las familias de las víctimas tienen todo el derecho a la justicia a la verdad y a la reparación las investigaciones tienen que asegurar la rendición de cuentas no solo por parte de los autores materiales sino también por parte de los autores intelectuales de estos hechos y por parte de los funcionarios públicos quienes eventualmente estaban coludidos o responsables por omisión pero además de la investigación y la reparación de las víctimas se necesitan cambios estructurales junto con nuestra agencia hermana UNODC hemos elaborado a mediados de 2021 un diagnóstico del sistema penitenciario en el Ecuador acompañado de una hoja de ruta para una reforma integral que pusimos a la disposición de las autoridades ecuatorianas en gran parte de nuestras observaciones y recomendaciones coincidimos con otros actores y expertos internacionales entre nuestros hallazgos permítanme por favor destacar el hecho que en 13 años el número de personas privadas de libertad en Ecuador triplicó hay que admitir que en su tiempo las autoridades intentaron enfrentar esta tendencia a través de una nueva política que logró a corto plazo eliminar o reducir el hacinamiento a través de la construcción de nuevos centros penitenciarios sin embargo como muestran los recientes trágicos eventos esta solución no ha sido exitosa la recién adoptada posición común de las Naciones Unidas sobre encarcelamiento destaca que los problemas crónicos de sistemas penitenciarios no se pueden resolver simplemente construyendo nuevas cárceles y encarcelando cada vez más personas puesto que esto constituye un círculo vicioso no quiero simplificar las causas de las masacres son multifactoriales desde la creciente presencia de nuevas estructuras del crimen organizado hasta errores en la gestión y la corrupción pero llama la atención que prácticamente todas las masacres ocurrieron en las nuevas cárceles de gran tamaño que deberían haber sido la solución y de hecho las experiencias internacionales demuestran que estas grandes cárceles no favorecen la resocialización porque suelen estar más alejadas de los centros urbanos dificultando el acceso de las personas privadas de libertad a los contactos sociales con sus familias así como el acceso de sus abogados y que por su gran tamaño resultan difíciles de controlar y tienen la tendencia de caer bajo control del crimen organizado la mencionada hoja de ruta que propusimos tiene cuatro pilares uno de ellos es la elaboración de una nueva política pública de rehabilitación social y en este contexto quiero reconocer la apertura del gobierno del Ecuador que invitó a nuestra oficina a proveer asistencia técnica a la elaboración de esta política pública en la cual se realizó una amplia consulta de diversos actores y hemos podido contribuir a que sea una política pública basada en derechos humanos estamos convencidos que se trata de un documento prometedor apreciamos el hecho que se designaron fondos a dicha política pública y también valoramos las medidas para reducir el asignamiento y consideramos como un avance la reciente adopción de la ley del uso legítimo de la fuerza pero si también entendemos que la política pública requiere seguimiento y un esfuerzo coordinado para su implementación para que no se quede solo en el papel que tiene que ser internalizada por toda una gama de actores en primer lugar obviamente el sistema nacional de atención integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores SNAI además recordemos que la política pública de rehabilitación social representa tan solo uno de los cuatro pilares de lo que se identificó como necesario para una reforma comprensiva asimismo se necesita avanzar en los demás esto es en la seguridad adentro del sistema porque sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad cualquier implementación de la política de rehabilitación social resulta casi imposible así como la mejora radical de la gestión del sistema los esfuerzos de combatir la corrupción y la necesidad de reducir la sobrepoblación y cuando hablamos de la necesaria reducción de la sobrepoblación destaco que no estamos a favor de continuar haciéndolo a través de la construcción de nuevos centros penitenciarios este camino puede hasta traer más problemas que soluciones lo que apoya nuestra oficina es más bien un cambio de política penal un cambio que permitiría reducir el actual sobreuso de prisión preventiva revertir las lamentables tendencias de proliferación de tipos penales y endurecimiento desproporcional de penas y que favorecería la utilización de penas no privativas de libertad reitero el compromiso de la oficina de seguir cooperando con las autoridades del Ecuador en sus esfuerzos de abordar este tremendo desafío y de seguir acompañando a la sociedad civil y a las víctimas les agradezco por su atención muchas gracias al señor Jan Yarab inicia su participación en la comisión interamericana y en primer lugar le doy la palabra al primer vicepresidente y relator para Ecuador al comisionado Esparto Ramos muchas gracias presidenta muy buena tarde a mis colegas equipo de la secretaría ejecutiva a las personas de la sociedad civil representante también de Naciones Unidas Jan Yarab y a los representantes del estado quisiera iniciar por reconocer la intervención de las diferentes personas de la sociedad civil y especialmente también mi solidaridad por aquellos familiares de lamentables víctimas de los hechos violentos de las cárceles un testimonio muy valiente que hemos escuchado en esa intervención que nos pone de manifiesto sin duda alguna que lo ocurrido lamentablemente en los hechos carcelarios ha trascendido a tener un impacto al seno de diferentes familias de madres hermanos hijos y que además de abordar el problema estructural de la crisis carcelaria como tal es necesario que haya un diálogo que haya una comunicación del estado de una manera más estrecha con las organizaciones de la sociedad civil con los familiares a efecto también de abordar estos efectos de un necesario apoyo o reparación e incluso digamos un soporte respecto a la realidad de esos efectos que han tenido estos hechos en donde lamentablemente estando bajo custodia y donde el estado debía ser garante han perdido la vida muchísimas muchísimas personas y por otro lado también quisiera reconocer lo que nos ha presentado el estado algunas medidas que se han implementado una nueva política de rehabilitación que según nos indicaron cuatro meses también que en los últimos seis meses se ha venido reduciendo el hacinamiento alrededor de un 17% comparado a que en los últimos tres años esa cifra de reducción era un 10% y creo que la presentación que nos hacía digamos las personas del SNAI es un buen resumen el PowerPoint que nos han presentado y es una información que nos la pueden enviar a la comisión de efecto que nosotros podamos tenerla de insumo para el análisis de esta situación grave quisiera también comentar que existe un compromiso de la comisión interamericana de continuar con el monitoreo y seguimiento de las recomendaciones del último informe sobre la crisis carcelaria en esa visita la cual tuve oportunidad de estar en Ecuador pues nos dimos cuenta de una serie de fallas estructurales vimos una apertura del estado también para poder completar el poder apoyar en una asistencia técnica muy puntual de hecho se han tomado algunas decisiones del mes de diciembre a la fecha y en las últimas reuniones con representantes del estado al margen de esta audiencia hemos pues conversado en cómo poder concretar esa asistencia técnica para poder resolver algunos de los aspectos digamos dentro de estas fallas estructurales del sistema carcelario así que quería reiterar ese compromiso por parte de la comisión nosotros estamos en la mejor disposición y esperamos poder poder concretar ello y también apoyar en terreno ante esta grave situación quisiera también hacer una pregunta una pregunta para tanto para la representación de las organizaciones y víctimas así como para el estado y es que nos pudieran comentar cómo está la apertura al diálogo o la posibilidad de diálogo o si existe algún tipo de mesa o coordinación en donde precisamente lo que han planteado el día de hoy con una necesidad sea escuchado sea atendido pueda abordarse con alguna metodología de seguimiento entendí por un momento de la sociedad civil que hacían pues una petición de que se le ponga mayor atención y que el estado asuma una mayor digamos responsabilidad que en el día a día le causa efectos en temas como pagar por la seguridad de las personas que están detenidas ante la inseguridad que existe por parte del estado que existe una afectación en el seno familiar o en el entorno cercano de quienes perdieron una persona en esta crisis carcelaria es decir hay muchas aristas de las cuales necesariamente tendrían que ser escuchadas atendidas ordenadas encauzadas en alguna metodología de trabajo de seguimiento que haga que el estado esté más cercano a esta situación grave entonces hago la pregunta si dentro de las medidas que se han implementado en los últimos meses existe esa apertura existe ese canal o si no existe cuál es la postura respecto a que se puede implementar algo similar a ello esa sería la pregunta que dejo en el ambiente y quedo muy atento muchas gracias muchas gracias le pregunto a la comisionada Rosemena si tiene comentarios o preguntas muchas gracias presidenta una precisión solo mis saludos a todos y a todas y como dicen los ecuatorianos con todas y con todos muy buenas tardes quiero expresar un saludo solidario a los familiares de las víctimas que nos han presentado hoy sus testimonios agradecer al estado por su apertura y yo recojo un elemento ya lo señalaba el comisionado estuardo ambas partes en este espacio que es el valor que tienen las audiencias de la comisión interamericana es un espacio de diálogo y la sociedad civil y el estado han utilizado la importancia del diálogo de la comunicación de trabajar juntos la la mi convocatoria a que esto se traduzca efectivamente en espacios de participación con la sociedad civil precisamente para trabajar un tema que definitivamente es completo y una precisión que me gustaría escuchar tanto de parte de la sociedad civil como de el estado es esta este este clamor de los familiares de recibir un apoyo en el orden psicológico y social para enfrentar precisamente los impactos tan tan graves que puede ser precisamente que son no que pueden ser que son estas experiencias vividas precisamente por los familiares y si eso está en funcionamiento para 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 este espacio de comunicación buscar precisamente esta respuesta como una prioridad gracias presidenta muchas gracias comisionada comisionada hernández gracias presidenta muy buenos días a todas a todas las personas aquí presentes saludo también con mucho afecto a los familiares de las personas privadas de libertad y saludos muy solidarios creo que los temas han sido puestos muy bien sobre la mesa hay que destacar la cooperación que ha tenido el estado para abordar esta crisis de una manera abierta y transparente recurriendo a los organismos internacionales incluyendo esta comisión que como sabemos realizó una una visita liderada por el comisionado estuardo ralón el año pasado y al mes de la visita ya había un informe con recomendaciones muy puntuales yo lo que quisiera destacar de esta conversación es el tema de la de la prisión preventiva hemos escuchado las medidas que ha adoptado el estado para mejorar las condiciones de detención creo que todas estas son muy positivas una obligación primaria que tiene el estado es la de garantizar un trato digno de las personas privadas de libertad el estado es garante de su vida y de su integridad y por lo tanto estas medidas de mejora de los recintos penitenciarios siempre serán bienvenidas pero el tema de fondo lo planteó bien el señor Jan Jarab cuando nos señala que no es posible resolver el tema de la penitenciario simplemente a través de la construcción de nuevas instalaciones hay que ir al tema de fondo que es la prisión misma la prisión que debe de ser la última ratio y la obligación del estado de buscar medidas alternativas los indultos que ustedes nos han informado son medidas positivas para disminuir la la prisión nos han dado las cifras si mal no tomé nota alrededor del 17% ha contribuido esto a la a la disminución pero imagino que aún los números siguen siendo siguen siendo altos entonces aquí lo que me gustaría saber es si dentro de esta esta política que están implementando se está tomando en cuenta el uso de la de la prisión sobre todo el uso de la prisión este preventiva y y si en este tema está siendo abordado desde la perspectiva de recurrir a medidas alternativas repito con el fin de que la privación de la libertad sea el último el último recurso aplicable en estándares bien consolidados la comisión ha hecho a lo largo de los años un gran trabajo en la materia hay guías y manuales que seguramente han puesto a disposición del estado para abordar ese tema con eso presidenta muchas gracias muchas gracias primero me disculpo por el ruido pero quería hacer iniciar con mi solidaridad también a los familiares de las personas que fallecieron en estas circunstancias a quienes están aquí pero también a todas aquellas personas que si bien no están en la audiencia siguen luchando y siguen buscando justicia y reparación agradezco también la presencia del estado y la información que nos han dado yo tenía algunas preguntas puntuales la sociedad civil había hablado había hecho dado cuenta de circunstancias de registros corporales a las mujeres en las visitas tanto familiares como defensoras y yo quería preguntarle si nos podrían abundar sobre estas situaciones y también preguntarle al estado si han iniciado investigaciones por estos hechos y qué medidas concretas están tomando en esa misma línea me preocupa de manera particular la situación de las mujeres privadas de libertad lo que tiene que ver con la atención a su salud pero sobre todo el caso de la salud sexual y reproductiva la salud ginecológica el tema de los niños y niñas en caso que sean mujeres que están detenidas con niños muy pequeños el impacto en las familias y de manera particular la señora Preciado nos contaba de cómo ha afectado esta situación a todas las familias y yo quería escucharla a ella y también al joven perdón que no retuve el nombre si nos podrían comentar sobre el tema de las medidas de reparación por este impacto tan terrible que ha tenido qué es lo que se están esperando qué es lo que se podría plantear en este diálogo que el Estado está mostrando su disposición a sostener dicho eso le doy la palabra a la secretaria María Claudia Pulido gracias presidenta buenas tardes un honor estar en esta sala virtual y escuchar de primera mano a los familiares de las víctimas y a la delegación del Estado solamente dos puntos específicos por un lado como decía el comisionado Rallón se presentó el 28 de abril la respuesta de cooperación técnica al Estado de Ecuador que incluye cuatro ejes transversales uno sobre reducción de la población penitenciaria uno segundo sobre la institucionalidad del sistema penitenciario uno tercero sobre reinserción social y uno cuarto sobre prevención de la violencia un eje transversal de estos ejes o un sub-eje sería también el tema de reparaciones a las víctimas de la violencia este decir que estamos muy atentos desde la Secretaría Ejecutiva también para absorber cualquier pregunta consulta que tengan las autoridades del Estado y el segundo punto sería más como una pregunta aquí se ha avanzado por parte del Estado en información relativa a las medidas adoptadas desde el SNAI y las preguntas que tendría yo dado que esta crisis es una crisis estructural que guarda relación con otras funciones o poderes del Estado sería interesante saber qué medidas al igual se han venido adoptando desde la Corte Suprema de Justicia desde la Fiscalía General de la Nación sobre todo en lo que tiene que ver con el otorgamiento por un lado medidas de beneficios penitenciarios y por el otro lado en cuanto a la solicitud de encarcelamiento el monto de las penas y las decisiones de nuevos encarcelamientos por parte del Poder Judicial también indicar que el Congreso Nacional tiene un rol que jugar respecto de la tipificación de los delitos y los beneficios y la flexibilidad para el otorgamiento de los beneficios carcelarios por parte de las autoridades judiciales eso sería de mi parte muchísimas gracias presidenta gracias le pregunto a la relatora Soledad García si tuviera preguntas o comentarios muchas gracias presidenta muy breve para para preguntar cuáles son los principales desafíos que estarían observando desde la sociedad civil familiares como desde el estado en materia de derecho a la salud dado que transitamos una pandemia y que bueno me constan las complejidades del sistema de salud en Ecuador al igual que la región y también en cuanto al agua saneamiento y alimentación de las personas privadas de libertad en especial pues quienes tienen menos medios económicos para procurar su alimentación muchas gracias muchas gracias relatora pasamos entonces a comentarios de la sociedad civil por 10 minutos sí bueno gracias por la oportunidad quisiera señalar algunas cuestiones acá que la representación del estado ha expuesto y es en primer lugar la oportunidad que hemos tenido nos preguntaban para participar en estas planificaciones y dar diseñar una respuesta adecuada a la crisis carcelaria de parte de la Secretaría de Derechos Humanos hemos sido convocados y somos digamos parte de los actores de sociedad civil el CDH es parte de al menos dos redes de derechos humanos en el Ecuador para el plan que ha señalado la representante de la Secretaría de Derechos Humanos pero hasta ahí no ha habido ningún paso más en esa línea y eso creo que es un tema que lo tenemos que decir de manera categórica y clara no ha habido ningún paso más en esa línea es decir esto de la implementación de los acuerdos y de los planes que se tienen para la superación de la crisis carcelaria no se han dado en esto creemos que incluso la implementación de los recursos que se ha señalado ahí aún es un proceso y una promesa y eso digamos tiene que ver un poco con las ausencias de mecanismos de agilidad pese a que hay estados de excepción que podrían haber sido digamos el escenario para que estas inversiones en términos económicos se den hemos tenido que recurrir a pedidos de información que en muy pocas instituciones del estado la secretaría el colega Fernando Báztia lo ha señalado la fiscalía en concreto la defensoría del pueblo nos ha respondido en la comisión en concreto hemos tenido que judicializar pedidos de información sobre el tema de la población carcelaria que dudamos de las cifras que acá se están señalando porque no hay una certeza de la población carcelaria ni quienes están poblando cada pabellón el gobierno no entra y eso ha sido digamos testigo directo de la comisión de la delegación que rápidamente acudió al Ecuador luego de la masacre especialmente de septiembre hemos tenido que judicializar la atención médica pensando en lo que se señalaba aquí sobre la situación de salud de los privados de la libertad el habeas corpus correctivos en relación a poder responder a situaciones de enfermedades catastróficas y crónicas que pueden ser digamos argumentación para una alternativa a la prisión preventiva no se ha dado de manera absolutamente aleatoria y discrecional se han dado estas medidas incluso favoreciendo a actores políticos y a líderes de organizaciones criminales no han recibido apoyo psicoemocional ellos no pueden repetir y confirmar esto que estoy diciendo y los indultos han sido proporcionalmente de poca efectividad con relación al número abundante en esto de población carcelaria se han dado indultos a personas que conducen autos con llantas lisas y eso con relación al volumen de personas que están detenidas en las cárceles de Ecuador reduce a un estrecho margen de beneficios creo que la agilidad y eso lo ha dicho la comisión interamericana si parece que se congeló esperemos un minuto si no el tiempo se descuenta gracias le pregunto a los colegas del equipo si pueden verificar con la sociedad civil si salió creo que lo hemos perdido tal vez presidenta yo sugiero pasar con la palabra al estado y luego retomar los cinco minutos pendientes si entonces le daría la palabra al estado por diez minutos por favor muchísimas gracias creo que voy a referir a tres puntos súper importantes el primero es la apertura al diálogo que como ya lo mencionaba la sociedad civil ellos participaron en el proceso de la construcción de la política pública y sí efectivamente una vez que se construyó no han habido más mesas con la sociedad civil porque estamos en el proceso de implementación de la misma necesitamos casa adentro seguir creando todas las herramientas necesarias para poder implementar la política sin embargo existe una apertura al diálogo tanto bilateral como la implementación de cualquier mesa en la que podamos dar seguimiento a todos los pedidos ya puntuales que tenga la sociedad civil e incluso plantear una mesa por lo menos de una manera semestral que podamos tener la retroalimentación de la sociedad civil ya que es súper importante la retroalimentación que ellos nos puedan dar toda la información que quizás desde nuestros ojos no vemos e incluso una suerte de conversación y de diálogo de todas las cosas que estamos tratando de hacer o que tenemos planificado hacer en las próximas etapas de la implementación de la política así que toda la apertura de nuestra parte para continuar con todo el proceso de retroalimentación en cuanto al apoyo psicológico si existe cuando hay los hechos lamentables en cada ciudad digamos se activan ciertos protocolos de atención existen varias instituciones que están dentro de esos protocolos la Secretaría de Derechos Humanos provee de contención emocional y apoyo psicológico pero cuando los familiares lo requieren esto escala a otras instituciones es decir por ejemplo en el tema de apoyo psicológico al Ministerio de Salud Pública que dan un seguimiento a los casos por un tiempo más prolongado existen varios tipos de atención dentro de o bueno más bien fuera de los EPL cuando pasan esos temas y que incluye justamente el tema de información el tema de registro de apoyo a familiares profesión de ataúd entonces hay ciertos tipos de actividades que se implementan en ese momento y en el tema de reparación que también nos mencionaba pues el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido delegado por el señor presidente para empezar con los procesos de reparación se han activado ya dos o tres meses en donde se incluye tanto las instituciones del Ejecutivo cuanto a la sociedad civil para buscar el mejor mecanismo de reparación y finalmente me quiero referir al tema del derecho a la salud a Luis y me siento claro que sí siempre vamos a estar preocupados es una de las líneas estratégicas claves para la política pública el hecho de tener atención en salud provisión de medicamentos especialmente para las personas con enfermedades catastróficas raras o huérfanas y por esto ha sido una prioridad desde la presidencia priorizar todas las líneas de acción referentes a la salud de la política pública incluso dotar de los recursos financieros necesarios para la implementación así que es algo que se está contemplando y que los recursos van a llegar mucho antes que los otros ejes de atención debido a la prioridad que se ha dado desde la presidencia de la república en cuanto a los otros temas o consultas le voy a dar paso al SNI para que lo responda en el marco de sus competencias bueno de parte del SNI existe la apertura completa de trabajar conjuntamente con la sociedad civil y con las familias de las personas privadas de la libertad vemos que es muy importante también tener una retroalimentación de qué es lo que está pasando al interior y en esta línea también se está creando un buzón que lo hemos denominado desde la Secretaría de Rehabilitación y Reinserción Social es un buzón de integridad y transparencia que está enfocado para las familias de las personas privadas de libertad en donde ellos van a poder poner quejas denuncias de todo lo que está pasando al interior del sistema penitenciario creemos que es un proceso que va a permitir transparentar los procesos al interior y queremos que sea un método de confianza para que los familiares transmitan estas necesidades también respecto a la información y la data que tenemos en el sistema penitenciario como habíamos mencionado sabemos que es un problema el manejo de la información y es por eso que se está trabajando desde dos aristas la una es el censo penitenciario que es sumamente necesario que nos va a permitir determinar información sociodemográfica información legal y de ubicación de las personas privadas de libertad el censo estamos ahora en el proceso de adquisición de equipos que vamos a trabajar también con criminalística porque es necesario hacer un registro biométrico también de las personas privadas de libertad y a la par estamos haciendo también la adquisición lo que les había mencionado con el estado de emergencia sobre la digitalización de la información y el sistema de gestión penitenciaria porque el censo penitenciario nos va a permitir tener la información en ese momento pero para no perder la continuidad de la información es que se está complementando con el sistema informático para que ya se quede instaurado en el sistema un proceso para un adecuado manejo de la información y sobre el tema de la revisión invasiva en la presentación también está la adquisición de equipos que van a permitir hacer una revisión a todas las personas que ingresan a los centros penitenciarios funcionarios de policía militares agentes de seguridad funcionarios técnicos familiares toda aquella persona que ingresa al sistema se está buscando digitalizar de una mejor manera el registro de las personas para que no exista esta revisión invasiva que sí se ha dado en varias ocasiones pero hay varios métodos tecnológicos que se están adquiriendo se han hecho varias revisiones técnicas de que no afecte tampoco a la salud de las personas o rayos X etcétera es un proceso técnico y lo que sí es importante mencionar que el estado ecuatoriano y tenemos claro cuál es el diagnóstico cuál es el problema en el sistema pero todos podemos ver ejemplos a nivel mundial que los cambios en el sistema penitenciario no son rápidos lamentablemente no son rápidos estamos hablando de personas que viven en el sistema como se mencionaba también en esta reunión son estructuras criminales bastante complejas que no pueden ser solucionadas en un abrir y cerrar de ojos los cambios sostenidos necesitan tiempo y es por eso también que agradecemos mucho la cooperación que se nos está ofreciendo desde la CIDH estamos prestos a seguir con el tema de la cooperación es muy importante y agradecemos la cooperación que se nos está ofreciendo en este momento muchísimas gracias si terminó el Estado su participación devolvería la palabra a la sociedad civil que tenía el tiempo restante no se preocupen van a seguir con el tiempo que tenían para esta intervención adelante por favor muchas gracias disculpen la interrupción únicamente yo voy a dar respuestas puntuales sobre la respuesta del Estado me parece complicado aplicar una política pública integral si es que desde el Ejecutivo se mantiene un enfoque punitivista y securitista con respecto no solamente a la política pública sino también a las leyes nos parece que el buzón no es un medio participativo integral para poder conocer lo que ocurre en prisión me parece que la participación de departamentos de espacios de articulación entre familia sociedad civil e institución pública es lo que hemos venido desde sociedad civil exigiendo inclusive nos parece también importante sobre el sistema de gestión penitenciaria que es lo que recoge el informe de pacificación tiene que ser digitalizado porque un censo superficial únicamente sería una fotografía general lo que ocurre en casos y finalmente no podemos únicamente aislar la crisis penitenciaria las masacres las masacres son el resultado final de la crisis hay crisis cuando un PPL no accede a la salud hay crisis cuando un PPL no conoce cómo acceder a beneficios penitenciarios y hay crisis cuando existe hacinamiento mi intervención va a ser un poco también rápida por el tiempo que nos amerita crea lo que para nosotros los familiares por parte del Estado no hemos recibido absolutamente nada me hubiese encantado que el Estado se preocupe un poco más por nosotros los familiares los que quedamos en este caso no hemos tenido ninguna reparación psicológica es lo primordial el Estado ha sido un ente que no le ha mostrado el debido interés que nosotros los familiares hubiésemos querido perdimos a un familiar pero sin embargo el Estado no dijo ok te vamos a ayudar con esta con este programa psicológico que necesita tu familia que podemos hacer por ustedes los familiares de pronto ese familiar que falleció tiene un hijo donde está el Estado para que asuma su responsabilidad de poder apoyar a este niño para que siga estudiando le de educación le de salud le de alimentación donde está el Estado ¿por qué no nos dice aquí estamos para darte un apoyo? en mi caso perdí a mi hijo mi hijo está sepultado yo vivo en el Cantón Durán y está sepultado en la parte de arriba en una loma en una tierra a mí me gustaría que el Estado me dé una bóveda donde poderlo sepultar a mi hijo donde yo ir a visitarlo y decir aquí está mi hijo está digno en una sepultura digna pero sin embargo no mi hijo está en un cerro en una loma en un lodo entonces por parte del Estado pedimos más pedimos mucho porque lo que pasó fue algo que no debería de haber pasado y ustedes como Estado esto va para el Estado son responsables de estas masacres que vivimos el año pasado y que siguen habiendo en los diferentes cárceles del Ecuador porque esto ya no es solamente aquí en Guayaquil sino a nivel nacional de todo el Ecuador muchísimas gracias y disculpen bueno este rápidamente hacer énfasis en que sí efectivamente no hemos percibido algún acercamiento por parte del Estado no hemos percibido alguna ayuda por parte del Estado y realmente se intenta arreglar este problema penitenciario esta crisis penitenciaria sin tomar en cuenta aquellos familiares que ya han sufrido por esta crisis nos damos cuenta a través del plan que han propuesto o ha puesto a conocimiento de ustedes el Estado en donde claramente se busca una sistematización que vaya encaminada hacia erradicar este problema carcelario pero dentro de ese plan no se toma en cuenta a los familiares a los que ya sufrimos por esta crisis carcelaria es evidente mediante la presentación del plan estatal que no estamos incorporados en ese plan y creo que utilizar el argumento de que bueno la crisis carcelaria es algo sumamente complejo de enfrentar porque son bandas ya estructuradas organizadas creo que es un poco desmotivante o sea y como se dice coloquialmente el que no espera vencer ya está vencido entonces creo que efectivamente se deben de primero tomar en cuenta también a los familiares en este plan y no dejarnos de lado y así mismo en este momento aprovechamos este espacio para invitar al Estado a tener que podamos conformar una mesa y ser escuchados y de no obtener respuesta a ello en este medio ya sabremos que podemos esperar más adelante muchas gracias a los representantes de la sociedad civil vamos llegando al fin de esta audiencia y quiero nuevamente a nombre de la comisión como presidente de la comisión interamericana también de mis colegas que están aquí expresar nuestra mayor solidaridad con los familiares como decía antes que están aquí y aquellos que no están viniendo ahora pero que están siendo representados por ustedes como decía decía doña Marta el tema de la dignidad una persona puede estar privada de su libertad por diferentes razones pero jamás de su dignidad y en ese sentido la comisión interamericana se pone a disposición como ha estado haciéndolo hasta ahora del Estado y también de los familiares en este caso para poder facilitar cualquier espacio de diálogo de intercambio y también para poder llegar a una solución como decía también el representante el tema de la verdad la justicia y la reparación son parte esencial de lo que en este momento estamos conversando cualquier otra información adicional que ustedes no hayan podido decir ahora nos la pueden enviar yo había hecho algunas preguntas específicas al Estado sobre el tema de la situación de las mujeres por ejemplo y sería muy valioso poder contar con esa información quiero recordar además que la comisión interamericana hizo un pedido a la corte interamericana sobre una opinión consultiva sobre enfoques diferenciados de las personas privadas de la libertad en abril 22 de abril se dio la audiencia sobre esta opinión consultiva que como ustedes saben es una interpretación una opinión como dice su nombre de la corte sobre esta situación y creo que va a ser de mucha utilidad estos enfoques diferenciados de las personas privadas de libertad y como parte de los estándares interamericanos vamos cerrando entonces esta audiencia agradeciéndoles nuevamente quedamos a su disposición tanto el relator de país que además el relator de personas privadas de libertad pero cada uno de los comisionados y comisionadas que abordamos diferentes temáticas y que trabajamos en este desafío tan grande de los derechos humanos de las personas como dice la declaración universal de derechos humanos independientemente de cualquier condición todas las personas nacemos iguales en dignidad y hacia eso tenemos que seguir apuntando muchísimas gracias declaro cerrada la audiencia que tenga muy buena tarde hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias 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 gracias